Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión voy a hacer un reto que me invitó Leticia Lujano Sánchez. Este es el reto de la planta con la cual te iniciaste en el mundo de la jardinería. Yo con esta planta fue con la que empecé, aunque a mí todo el tiempo me han gustado mucho las plantas, pues en mi casa mi mamá tenía muchos geranios y de muchas plantas, pero ya cuando yo me casé esta fue mi primer planta que tuve. No fue esta exactamente, pero fue de esta. Esa planta me la regaló una de mis tías el día que nació mi hijo, el más grande, y esa planta me duró por muchos años. En una vez que me fui a México y duré mucho tiempo allá, ya cuando vine ya me la habían dejado secar, entonces volví a comprar, creo que fue esta. Como mi casa adentro no tiene buena iluminación, como que se debilitan mucho las hojas y por eso ya que pasa el frío la pongo aquí afuera, pero en sombra. También otra de mis plantas con las que yo empecé a tener fueron los helechos, y casi siempre ha sido esta variedad la que yo he tenido. No son los mismos, porque pues se me han ido secando, como a veces que los inviernos son muy fuertes y los he dejado afuera y se me helan, pero luego al siguiente año vuelvo a comprar. Pues sí, aquí lo que pasa es que con un descuido, a veces que llega el frío sin avisar, sí me tocó que me agarrara con mis plantas afuera y se me quemaban. Pero todo el tiempo, aunque trabajara yo, por lo menos lo que tenía era en el interior una planta de esta, de potos, y afuera estos helechos. Estas son las plantas que más he tenido todo el tiempo. Y ya de cuando, hoy también geranios, pero pues los geranios igual, nada más en primavera y verano. Bueno, en otoño también se ponen bien bonitos los geranios, pero pues ya llegando el frío, cada año se me acababan, porque como no tenía dónde guardarlos, y adentro en el interior, en la casa, los geranios nunca me sobrevivían. Ya ahora de cuando hicimos el invernadero, ya es de cuando sí los puedo guardar de un año a otro. Ahorita tengo unos que ya con este van a ser tres temporadas de frío que ya van a tener, y ahí están. Pero sí, las plantas siempre me han gustado mucho. Pues miren, aquí tengo los geranios. Y aquí, como estuvo lloviendo, la lluvia les maltrató un poco la flor. Le voy a quitar como las flores que se le marchitaron. Como les digo, siempre lo que he tenido afuera son rosales y geranios. Y ya en el interior, pues, el lecho y los potos. Hubo un tiempo que no tuve muchas plantas. Cuando mis papás fallecieron, ellos fallecieron muy seguido uno del otro. Mi papá fue el primero que se enfermó. Duró como cinco años con cáncer. Y todo el tiempo que él estuvo enfermo, la mayoría del tiempo estuvo aquí conmigo. Y era de estar día con día en el hospital, en los tratamientos de radiaciones y quimioterapias. Y así estuvimos batallando por cinco años hasta que, pues, ya al final, como quiera, él perdió la batalla. Y, pues, nosotros en nuestra familia no sabíamos lo que era tener un familiar enfermo de cáncer. Entonces, como mi papá siempre fue, los dos, mi papá y mi mamá siempre fueron unas personas bien saludables. Cuando le detectaron el cáncer a mi papá, como que nos cayó muy de sorpresa de verlo. Porque él fue el que se deprimió también bastante cuando le dieron la noticia. Porque él era una persona bien trabajadora y nunca se enfermaba de nada. Y, pues, como que todos nos deprimimos. Pues, bueno, así pasamos la enfermedad de él. Y, pues, al mismo tiempo a mí se me juntaron muchas cosas porque también mi niño, el más chiquito, pues, él desde que nació, nació con autismo y epilepsia. Y, pues, cuando mi papá estuvo enfermo o mi niño como que recayó otra vez porque duró un tiempo que ya estaba bien y volvió a recaer en ese tiempo. Y, pues, en ese tiempo yo no salía del hospital. Ya estaba con mi hijo, ya estaba con mi papá. Pues, pues, así, así nos la pasamos ese tiempo. Y, de todos modos, pues, yo tenía mis plantas. Pero, pues, a veces no las atendía muy bien por lo mismo de que me sentía, pues, a veces sin ánimos de nada. Pues, al año de que falleció mi papá, empezó mi mamá. También a ella le diagnosticaron cáncer. Y, mi mamá, sí, ella no nos duró mucho. Ella, de cuando se lo diagnosticaron, ella fue como ni el año nos duró. Pero también ese tiempo, casi todo el tiempo estuvo también aquí conmigo. Y era de andarla llevando con los doctores. Y, pues, a mí todo eso como que me desgastó mucho. Pero, pues, ya, con la ayuda de Dios, pues, ahí fui saliendo adelante. Y ya cuando, ya como me repuse un poco y mi niño también mejoró. Pues, ya, gracias a Dios, me encontré un buen trabajo. Y yo dije, ya por fin voy a ponerme a trabajar. Porque yo la mayoría del tiempo, pues, no he trabajado. Porque, por lo mismo de, primero, porque tenía muchos niños. Fueron cinco y los cinco fueron bien seguidos. Entonces, la mayoría del tiempo nada más mi esposo ha trabajado. Ya después, con la enfermedad de mis papás y la enfermedad de mi hijo, el chiquito, pues, menos trabajé. Y ya cuando me repuse un poco, también mi niño como que se compuso. Y dije, pues, ya voy a ponerme a trabajar. Que fue cuando, pues, ya les digo que me encontré ese trabajo. Que yo estaba tan a gusto en mi trabajo. Era un trabajo bien fácil. Y, pues, me pagaban más o menos bien. Pues, yo bien feliz. Pero, después de un tiempo de estar allí bien a gusto trabajando. Mi niño empezó otra vez a darle los ataques epilépticos. Y otra vez volvió a estar con medicina. Y todavía después duré un tiempo trabajando. Yo no me quería resignar a que no podía trabajar. A que siempre iba a estar en la casa. Pero, pues, así estuvimos batallando. Era a veces de todos los días. Me estaban llamando de la escuela. Que fuera a recoger al niño porque no lo miraban bien. Pues, ya hasta que... Pues, me dio vergüenza estar todos los días con lo mismo en el trabajo. Que me tenía que salir a recoger a mi hijo. Y, pues, ya... Mi supervisor no quería que me saliera. Me dieron un plazo para estar en la casa. Pero, ya se llegó el plazo. Y, pues, mi niño no mejoraba. Y, pues, ya dejé el trabajo ya definitivamente. Y, pues, ya de ese tiempo... Fue cuando empecé a comprar más plantas. Empecé comprando poquitas suculentas. Y luego nos movimos también a esta casa. Donde aquí tenemos el pozo con agua. Empecé a plantar, pues, hortalizas. Y, pues, ahora ahí tengo mi casa por donde quiera con plantas. Y, pues, ya gracias a las plantas se me quitó un poco eso de que yo me sentía como... Pues, como muy... Estaba a gusto en mi casa. Pero yo sentía como que yo necesitaba hacer otra cosa. Como que nada más la pura rutina de siempre. Lo mismo de la casa. Pues, no, no me sentía muy a gusto. Pero ya con lo... Les digo, ya con lo de las plantas a mí me ayudó mucho. Y ese es el motivo. El motivo por el cual... Tengo yo ahorita muchas plantas. Quiero nominar a seis canales. En esta ocasión... El primer canal que quiero nominar es al canal de mi amiga... Amiga Zully Suculentas. Te invito, amiga, para que hagas este reto. El segundo es el canal de Mamá Plantil. El tercer canal es el paraíso de Benis. Espero que lo mire. Y... El cuarto canal es el canal del jardín de Nena Michelle. Y el quinto canal es Jardín Chabana. Y el sexto canal es el de Reina Morquecho. Si lo gustan de hacer, les hago esta cordial invitación. Y pues esto ha sido todo. Yo voy a seguir quitándole estas hojitas... Estas flores. Que miren como estaban bien llenas de flores. Pero... Ocupan limpiarse. Miren, este ya lo limpie. Y miren, ya se ve más bonito. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les... Haiga gustado. Y... Gracias por acompañarme. Gracias por la invitación a mi amiga Leticia Lujano Sánchez. Y los invito a que pasen y apoyen estos canales. Y también el mío. Si les gustan mis videos. Pues los invito a que se suscriban. Le den like. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero en el siguiente. Adiós.